Vamos ahora a la semifinal de la Liga Mexicana de Softball, y es que los Sultanes Femenil vinieron de atrás para imponerse cinco carreras por dos a el Águila de Veracruz y avanzar de esta manera la disputa por el título en la Serie de la Reina, donde a partir de este martes se van a enfrentar a los Charros de Jalisco. Sultanes iba abajo dos carreras a cero en la cuarta entrada, pero ya Arianna López batió un conrón de tres carreras para dar la vuelta al partido y la ventaja a las regias, la cual ya no perdieron, pues sumaron dos carreras más en la cuarta entrada.